¿Qué es el cambio de gobierno en Arabia Saudí? ¿Qué es el cambio de gobierno en Arabia Saudí cuando más de uno le acusan a Arabia Saudí de ser el que ha fomentado al caída y demás? En general, el cambio de gobierno en Arabia Saudí está provocando una atención enorme, tanto en los medios de comunicación como en las cancillerías del mundo. Desde luego, han tomado posiciones muy claras en torno a la actividad económica. Empieza a haber impuestos, han decidido muy conscientemente aumentar la producción de petróleo, rompiendo por lo tanto cualquier posibilidad de acuerdo monopolístico en el marco de la OPEC. Son muy conscientes de lo que lo están haciendo, no solamente provoca tensiones muy graves en el entorno de la familia real, que como sabes son miles de personas, sino también hay una población que no está acostumbrada a esto. Es un gobierno que ha decidido intervenir militarmente en Yemen, no es un tema normal para ellos, aunque intentan hacerlo by proxy, es decir, que son los egipcios y los marroquíes los que combatan en vez de ellos, una costumbre muy marroquí, el comprar fuerza para que otros trabajen. Pero nadie acaba de ver claro que este cambio, muy vinculado a una persona que tiene apenas 30 años, que es el príncipe heredero, que está actuando con mucha firmeza, pero que lo hace porque su padre le ha colocado ahí y está marcando la política, pero no está nada, nada, nada claro que esto pueda avanzar. Hemos visto como el nuevo gobierno, digamos, ha roto su vínculo histórico con Estados Unidos. Ya la relación no es la misma, ya no hay confianza. Dudo mucho que si ganase la señora Clinton las cosas volvieran a lo que fueron antes. La desconfianza ya va a primar en la familia saudí. Por lo tanto, se nos abren muchos enigmas. Desde luego, este gobierno saudí tiene más claro que ningún otro que el problema básico para su supervivencia es Irán. Y por lo tanto, harán todo lo que esté en su mano para evitar que Irán consolide su posición hegemónica en Irak, en Siria y en Líbano. En ese sentido, se busca, muchas gracias, un entendimiento con Turquía, que también actúa de esta forma apoyando claramente al Estado Islámico, para, de esta forma, desgastar a Irán. Tengamos en cuenta que la decisión tomada, que es una decisión muy importante, de seguir produciendo más petróleo, implica bajar el precio del petróleo. Bajar el precio del petróleo supone reducir los ingresos de Arabia Saudí. Esto solo se explica porque también supone reducir los ingresos de Irán. Y, básicamente, Arabia Saudí, que tiene más reservas, lo que está intentando es ahogar económicamente a Irán, dificultar la apertura de Irán a los mercados internacionales después de su acuerdo con Estados Unidos. Así que, en general, hay escepticismo sobre lo que puede ocurrir en el futuro en Arabia Saudí. Desde luego, no está nada claro que la familia real, la EIT política, esté de acuerdo en la política que se está siguiendo. Más preguntas. Don Ricardo. Gracias por su conferencia. Suelo asistir y la verdad es que son esclarecedoras y ayudan muchísimo. Yo, cuando veníamos hacia acá, en todo el tráfico, estaba escuchando la radio y hablaba de una iniciativa en Francia en estos momentos. Hablaba como de miles de plazas para gente de internamiento y reeducación, de gente que había vuelto de la guerra o que estaban dentro de Francia en este tipo de cosas. y hablaban como de una política importante de reeducación de la gente y que podría dar buenos resultados. Yo vengo de Alcalá de Henares. Hay zonas en Alcalá de Henares, limitándome ya a lo que es política local, digamos. Hay zonas de Alcalá de Henares en que tú paseas y ves a infinidad de jóvenes marroquíes, por grupo, jóvenes, con gente fuerte, con energía, con capacidades, que no tienen donde trabajar y que están alrededor de algún tipo de mezquita. Yo creo que hay una parte integrante nuestra en eso que decía de descomposición de valores o de descomposición de la sociedad, en que sí que tenemos capacidad desde aquí de transformar algo o ayudar en la transformación. Estamos en guerra, es real, lo entiendo con mucha claridad, pero no es la guerra del arma de que nos están bombardeando y entonces no la experimentamos como tal y no actuamos como en esa situación de emergencia que suele dar una guerra. Yo creo que es un momento en que tomemos mucha conciencia. Yo no sé de lo que está pasando porque ahí tengo un lavado de coco increíble en el sentido de que cómo le estamos vendiendo armas a Europa y Estados Unidos a esta gente y se la estamos vendiendo incluso echándosela desde aviones en vez de alimentos, en algunos casos. Entonces creo que si me meto ahí de verdad que me pierdo porque no lo entiendo. Me gustaría centrarme en mi sitio donde vivo en este año de misericordia para entender desde aquí lo que yo puedo hacer en mi comunidad, con mi gente y con los que estamos. Porque la situación de guerra es muy real, pero no nos vamos al siglo XIX porque los medios que tenemos son tan potentes y la tierra la debemos tener tan cansada que el futuro de verdad para mis nietos quiero que sea muy distinto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, está tocando el tema básico desde el ámbito político, no desde el ámbito de la seguridad o de las fuerzas armadas, sino del ámbito político. Ha puesto el ejemplo de Francia que es el ejemplo que más nos debe interesar. Primero porque quizá es el más ejemplar en todos los sentidos de Europa, pero sobre todo porque es el más próximo a nosotros y porque su población musulmana es muy parecida a la nuestra. Entonces, ¿qué ha pasado en Francia? En Francia ha recibido muchos emigrantes de Marruecos y de Algeria por razones evidentes. Y esos emigrantes han ido incorporándose a la sociedad francesa. Unos en el ámbito rural, de las pequeñas capitales francesas, y otros en las grandes urbes, sobre todo con una identidad muy industrial. En los años en que el presidente de la República era Shigak y el ministro de Justicia, si mal no recuerdo, era Sarkozy, el ministro de Sarkozy se caracterizó por volcarse en el tema de la integración musulmana. Creó un consejo superior para tener interlocutores musulmanes que se responsabilizaran del conjunto de la comunidad y empezó a realizarse estudios y a adoptar medidas para facilitar el ingreso de los musulmanes de verdad en la sociedad francesa. ¿Por qué Sarkozy se puso nervioso siendo ministro de Justicia? Pues porque estaban ya ocurriendo cosas en Francia que adelantaban lo que iba a ocurrir. Esas cosas, por decirlo o citarlo de forma muy esquemática, nos encontramos con que en barriadas vinculadas a zonas industriales en decadencia, esas barriadas estaban convirtiendo en estados dentro del Estado, donde la policía no podía entrar y determinados líderes musulmanes empezaban a actuar libremente y a imponer su ley. En la medida en que la población se concentra, se cuestiona la institución básica que da sentido a la Francia que conocemos. La Francia de hoy es un invento de la Tercera República Francesa que, preocupada, como la España de entonces, en el XIX, por la diversidad, lo que hicieron fue crear una cosa que se llamaba el liceo, es decir, la enseñanza pública. El liceo inventó la lengua francesa que hoy conocemos, es decir, que más o menos todos los franceses hablan. Antes los franceses hablaban lenguas no necesariamente la misma en toda Francia y con acentos muy distintos, etcétera. Entonces se impone un canon de la lengua francesa, se impone una interpretación de Francia, es la Francia centralista, que es la Francia que crea la Tercera República. El liceo ha sido históricamente en Europa el instrumento más apropiado para la integración de extranjeros. Sarkozy es hijo de un húngaro y de una griega. El abuelo de Sarkozy era rabino en Salónica. Sarkozy es judío por parte de madre y católico por parte de padre. Poniatowski, que ustedes a lo mejor recordarán, Poniatowski era sencillamente un príncipe polaco. Muchos de los candidatos que vemos a la presidencia francesa son franceses de primera generación. Y esos franceses de primera generación sencillamente llegaron a un liceo y los hicieron franceses. Y al hacer los franceses, no solamente es que les dotan de una identidad que no es poca cosa, sino que también los capacitan para dar el salto a la universidad. Que será una, mejor o peor, en función de las capacidades y de la actitud del alumno. Y por lo tanto, la élite francesa está compuesta por gente que viene de aquí y de allá. Unos son musulmanes, hay ministros musulmanes, otros son judíos, hay ministros judíos, otros son católicos, otros son luteranos, perdón, hugonotes. Entonces, hay de todo. La élite francesa es el ejemplo de cómo se puede integrar bien. El liceo entró en crisis en el momento en que la población musulmana de zonas deprimidas se concentra en un lugar. Porque ese liceo ya no puede integrar. Se convierte en un rehén de los líderes políticos de la zona. Eso llevó también a un proceso que Sarkozy tuvo que ver muy de cerca. Y es que en muchos liceos los niños judíos sufrían violencia por parte de los niños palestinos. Y entonces se formó un gueto discreto, pero gueto judío en París. En París hay de nuevo gueto. Cosa que no había existido muchísimo tiempo. Es un gueto que está en la antigua zona del Pantano, en la antigua zona monárquica histórica de París. Pero se han ido allí sencillamente en pos, en busca de liceos donde sus hijos no sufriesen agresión. Y qué mejor que concentrarse muchos para que la mayoría sean judíos. Esto evidentemente es un retraso, pero es una respuesta. Naturalmente los políticos que salen en las elecciones de esos barrios son políticos judíos, etc. Volvemos a la Edad Media, volvemos a una desagregación por origen cultural. Para un político como Sarkozy, que representa todos los valores republicanos, esto era un drama. Y de ahí que se puso a trabajar precisamente para rescatar el proceso. Desde aquellos días hasta hoy, Francia no ha parado. Y Francia tiene claramente detectados las zonas de fracaso como tiene detectado las zonas de éxito. Y son muchos los musulmanes franceses perfectamente integrados, que son parte de la élite, que no plantean ningún problema, que son personas que trabajan para Francia. Y Francia no te pide que renuncies a tus valores religiosos y culturales. Puedes ser ucraniano, puedes ser judío, puedes ser musulmán, puedes ser lo que te dé la gana, siempre y cuando aceptes el canon de la República Francesa que por otro lado no plantea mayores dificultades. Bien, Francia sigue trabajando ahí porque muchos de estos chicos que crecen en estas barriadas finalmente caen primero en la delincuencia y a continuación en la yihad. Porque como hemos comentado en otras conferencias, la yihad lo que hace es dotar de dignidad a un chaval que ha entrado en un callejón sin salida a través de la delincuencia. Nos convierte en muyajidines, en combatientes, en alguien respetable. Eso lo vemos en París como lo vemos en Ceuta. Si vamos al barrio del Príncipe vemos claramente cómo los líderes de la yihad están vigilando a los jóvenes y cuando localizan a un joven que empieza a desestructurarse precisamente porque ha entrado en el Ampa y ya pierde el respeto de sí mismo se dirigen a él para captarlo. Operación que sigue en día a día nuestra propia gente naturalmente porque es un tema de catecismo, un tema muy elemental. Francia está en eso para que Francia tiene millones de musulmanes y eso es un reto muy grande y desde luego si hacen estos programas algún resultado darán pero solo darán algún resultado. El tema fundamental es rescatar el liceo como instrumento básico de integración en los valores republicanos en los valores de la convivencia y eso es muy complicado en algunas barriadas porque están cerradas. Don Ricardo ¿usted quería algo contra mí? Ya sabes que sí. Oye, vamos a ver. Te has descrito el problema un poco como un problema macro-regional es decir esencialmente afecta Middle East North America Arabia Saudí y fundamentalmente Europa. La impresión que produce es que todo ese tablero tiene todas sus piezas o conmocionadas o corrompidas o derribadas en fin para qué extendernos. Sin embargo no has hablado y un poco merecería la pena especular sobre cuál puede ser en el futuro la intervención de los dos grandes actores que de momento están parcialmente silenciosos que serían Rusia y China. Teóricamente a China no le afecta de momento en la inmediatez del problema iraní, iraquí, sirio Rusia sí sabemos que sí pero en cualquier caso son las dos grandes bazas que a lo mejor pueden sustituir a la falta de decisión europea y norteamericana en una toma de decisiones sin prejuicios y sin para ellos no hay mucha complicación de poner en compromiso valores o contravalores. Puede suceder que el futuro de esa guerra tácita esté más en manos de Rusia y China que de Occidente? Son actores y son actores importantes y están en el Consejo de Seguridad y Rusia sobre todo es un actor valga la redundancia activo mientras que China en política internacional tiende a ser un poco más pasivo por razones que ahora explicaré pero lo que hacen afecta y afecta mucho caso de China por empezar por uno de ellos si nosotros dividimos el territorio de China en cuatro columnas la columna occidental la población que está al norte son los turcomanos y la población que está al sur son los tibetanos los turcomanos llamados allí uigures son musulmanes y los uigures están en revuelta desde hace años los chinos nos dicen que es que son yihadistas alguno habrá puede ser también que los llaman yihadistas como también se llama terrorista todo aquel que va contra ti pero que muchos de ellos son extremadamente nacionalistas que rechazan el convertirse en chinos porque de su condición de turcomanos y musulmanes la cultura china les repatea absolutamente el hecho es que china actúa discreta pero contundentemente contra los uigures que por otro lado son frontera con afganistán y con el mundo de los tanes que es un mundo particularmente complicado y violento entonces china hacia adentro y de forma discreta actúa con enorme contundencia pero hacia afuera mantiene un principio histórico y superado en derecho internacional público que es el principio de no injerencia en asuntos internos de un estado soberano ¿por qué? porque no quiere que nadie llegue a plantearse que pueden opinar sobre lo que pasa en China entonces como no quieren esto lo que hacen es negar cualquier intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en temas de estados concretos y por lo tanto se niegan a aislar de verdad a Irán se niegan a hacer determinadas cosas que nosotros les proponemos con buen propósito de tratar de poner un poquito de orden para Irán todo este conflicto es un enorme pantano en el que europeos norteamericanos y Rusia se van a desgastar el tiempo juega a favor de los chinos los chinos como la gente que cree tiene un concepto de tiempo distinto de la gente que no cree que va con prisas por la vida y los chinos dicen tranquilo este es el pantano vamos a empantanar esto y que todos chapoteen y dentro de un tiempo todos serán más débiles y nosotros seremos fuerza de referencia la versión de Rusia es distinta Rusia tiene un problema musulmán muy serio que se sitúa geográficamente en el Cáucaso norte recordemos el Mar Negro el fondo es la cordillera del Cáucaso que divide en dos norte-sur el sur son estados hoy independientes de Rusia antes fueron Rusia estamos hablando de Georgia de Armenia de Azerbaiyán el Cáucaso norte es Chechenia Dagestán allí hay una yihad potente desde hace muchos años que confunde la bandera de la yihad con la bandera de la independencia respecto de Rusia estado ortodoxo antes comunista esos yihadistas son suníes mantenidos por Arabia Saudí y otros estados del Golfo que hace Rusia busca el entendimiento con los chiíes con Irán para castigar a los suníes por lo que están haciendo y también para lograr digamos un visto bueno islámico de su persecución a la población musulmana en el Cáucaso norte en el sur de Rusia hay por lo tanto un tema de política interior pero también hay un tema de política exterior Rusia ha sido actor de referencia en el mundo árabe durante años hasta que la Unión Soviética sencillamente se desvanece se desploma después del derribo del muro de Berlín etcétera etcétera bien a partir de ese momento los líderes rusos nacionalistas poscomunistas neozaristas lo que quieren es que el mundo nosotros le reconozcamos a ellos su derecho a ser actor en el mundo árabe como en Europa Oriental es lo mismo el tema de Ucrania el tema de Bielorrusia el tema de Estonia Letonia Lituania Polonia el tema del Báltico donde los submarinos rusos violan aguas soberanas un día así y el día siguiente también es lo mismo hay un tema de complejo de inferioridad oiga ustedes nos han humillado nos han derrotado ahora nos consideran que somos cualquier cosa repugnante exigimos un tratamiento de imperio y por lo tanto actúan básicamente para desgastarnos en estos momentos ellos bombardean al Estado Islámico para facilitar la hegemonía de Irán pero también para dejar muy claro a los norteamericanos que ellos son actor más aún ellos sí tienen tropas sobre el terreno ellos sí tienen bases navales y terrestres en Siria ellos tienen el control de la artillería antiaérea por lo tanto si tú quieres volar en Siria tienes que pasar por Moscú y esto en términos diplomáticos es muy importante los norteamericanos tienen que hablar con los rusos para poder bombardear aquí o allá en Siria es una forma que tienen los rusos para ganar posiciones como vemos todo es muy instrumental hay mucho aprendiz de brujo con agenda propia que en el fondo lo que está haciendo es enredar en un avispero para que finalmente el avispero sea mucho más complicado de lo que es Rusia va a seguir ahí va a seguir creando los problemas en Ucrania y en Estonia y va a seguir creando los problemas en Siria hasta que nosotros le reconozcamos su condición de actor fundamental y es lo que hay no solamente tenemos el problema real del Islam que no es poca cosa es que además para poder intervenir tenemos que negociar con estos actores de referencia ¿te he contestado más o menos? más complejidad para los diplomáticos esto es un enredo que no tiene solución sobre todo en países que van continuamente a elecciones en Estados Unidos hay elecciones cada dos años que suponen reequilibrar el peso de las cámaras legislativas y claro el que un partido controle una cámara u otra te cambia la política de un país o sea da igual que el presidente sea remocado republicano lo importante es quien maneja la cámara el presidente era Clinton y mandaba un señor llamado Gingrich porque era el que manejaba la cámara para los diplomáticos es muy complicado porque porque en democracia es muy difícil hacer estrategia en largo plazo muy difícil sobre todo en temas que son tan lejanos tanto para el legislador como para el ciudadano pensemos cuántos diputados cuántos legisladores en Europa y en América Latina han viajado a la región cuántos saben algo de la región cuántos tienen una mínima formación para entender lo que está pasando allí poquísimos y eso permite vaivenes absolutamente irracionales e irresponsables en las políticas occidentales y esto lo saben nosotros y juegan con ello bueno para eso porque tú tienes una confianza absoluta en el carisma de nuestro nuevo líder hola buenas noches yo tenía dos preguntas una primera me ha parecido entender al comienzo de la exposición que el mundo occidental no reconoce que estamos en guerra bien en el supuesto de que lo reconociésemos está el follón que ha descrito usted que donde mandamos los tanques quiero decir como actuamos porque si entre ellos además se están zumbando parece difícil que aun reconociendo que estamos en guerra pudiéramos hacer algo un supuestamente unido mundo occidental y en segunda lugar quería saber que papel juega Israel en todo esto espera y calla o no hace nada porque no puede gracias son dos preguntas bastante más complejas de lo que puede parecer el término guerra guerra es anterior al término Estado es digamos el conflicto violento entre grupos distintos y hoy cuando hablamos de guerra desde luego no estamos utilizando guerra como la utilizaba el general von Clausewitz u otros grandes maestros de la ciencia militar de otra época la guerra hoy es más compleja hablamos de guerra asimétrica hablamos de guerra híbrida hablamos de insurgencia digamos combinaciones mucho más complicadas desde luego Al-Qaeda no es un Estado el Estado Islámico no es un Estado no tienen ejércitos tal como entendemos nosotros el término ejército y su estrategia no es meramente militar el mundo clavosbichano distinguía muy bien la política de la diplomacia de la guerra era un mundo digamos ordenado pero un mundo muy cartesiano muy como somos nosotros los europeos la guerra de ahora es una guerra que al mismo tiempo usa cuchillos para matar a la gente por la calle de sofisticados mecanismos a través de los cuales mediante redes sociales y mediante vídeos se entra en las casas y se cambia la mentalidad de la gente es la combinación de la edad media con el siglo XXII y eso es plantea una complejidad enorme por lo tanto el asumir que estamos en guerra no puede querer significar solo que vayamos a usar medios militares convencionales que también en determinados puntos sino que sobre todo tenemos que pensar en cómo podemos estabilizar regiones que es lo primero primero estabilizar primero la seguridad y a partir de estabilizar reconstruimos sociedades para que sean las propias sociedades las que derroten al Estado Islámico si la yihad esto es un concepto básico lo que nos pone es delante de un conflicto interno del Islam olvidémonos de que nosotros podemos ganar es un tema que los musulmanes van a ganar y van a ganar es un problema de tiempo el tiempo puede ser 20 años o 70 años pero van a ganar porque al final la lógica se va a imponer y la globalización impone una racionalidad que es la que es pero mientras tanto la gestión de la crisis va a ser muy 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 complicada por lo tanto ante este concepto de guerra tenemos que usar diplomáticos tenemos que usar economistas tenemos que usar sociólogos tenemos que utilizar ONGs y tenemos que utilizar las fuerzas armadas lo complicado es la combinación el equilibrio de todo eso y ese volvemos a lo que antes comentaba que es el problema mayor que tenemos liderazgo si no hay liderazgo y no hay estrategia eso como se combina vanamente ahora lo que estamos haciendo es lo que podemos hacer que es trocear entonces troceamos un espacio la seguridad interior nos ocupamos troceamos un espacio Magreb con los españoles con los franceses y los norteamericanos y trabajamos pero estamos únicamente afectando teatros limitados el teatro real es el alma del islam y tenemos que entrar y apoyar a los sensatos para que ellos derroten a los insensatos y eso hoy por hoy somos absolutamente incapaces por lo tanto el reto ojalá fuera solamente militar ojalá eso es mucho más fácil el siglo XIX era más fácil acabó como acabó en el principio del siglo XX que fue un desastre pero hoy digamos somos maestros de la ciencia militar clásica la pena es que ya no vale para nada la ciencia militar clásica es absolutamente inútil la segunda pregunta el tema de Israel Israel es un país muy pequeñito hablando de 6-7 millones de personas de los cuales además judíos no son todos ni mucho menos unos 2 millones no son judíos es un país muy pequeño y muy frágil no tiene ahora han descubierto gas y ese gas va a ser importante en el medio plazo pero no es un país que tenga grandes medios allí digamos todo israelí lo es todo es estudiante profesor militar espía empresario todo lo tiene que hacer de todo porque son muy poquitos es como Madrid el estado de Israel es Madrid solo que sin quejicas allí la gente no se queje allí la gente es más bien agresiva como diría ¿dónde está Cecilia? ¿se ha escapado Cecilia? como dice Cecilia son un poquito agresivos porque es el ritmo del país no pueden parar Israel sabe que sus capacidades son limitadísimas su vecino del oeste Egipto tiene 80 millones de habitantes 80 frente 6 solamente el vecino si ya sumamos a los libaneses los sirios son cantidades que se nos van de las manos entonces ellos sí tienen porque no les cabe más opción que pensamiento estratégico los israelíes piensan en términos estratégicos ese es mi oficio yo viajo mucho a Israel a hablar con mis colegas en cada universidad israelí hay un gran centro de seguridad internacional y cada universidad israelí tiene estupendos profesores y estupendos alumnos que trabajan en el tema todos con un sentido de realidad espectacular todos conscientes de que el día que metan la pata desaparecen por lo tanto no cabe el error no cabe llegar tarde porque ni tienen espacio ni tienen capacidades sencillamente tienen que llegar antes y tienen que evitar llegar al último escalón que es el holocausto nuclear por lo tanto y eso es muy complicado entonces bueno pues los israelíes desde su realismo saben que tienen que concentrarse en defenderse ellos mismos y tratar de que el entorno inmediato sea lo menos loco posible ellos no tienen la menor duda de que el Egipto bajo control militar es mejor que el Egipto democrático bajo control de los hermanos musulmanes nunca han tenido la menor duda de todas las cosas porque la relación es muy intensa como es muy intensa con Jordania y como no lo es con Líbano y con Siria por razones evidentes entonces su papel básicamente es tratar de defenderse y explicar al resto del planeta lo que está pasando la academia israelí tiene muchísimo crédito en la academia occidental y en los servicios de inteligencia occidentales porque sabemos que saben entonces se les escucha siempre está la duda de si esto que me está contando es verdad o es por interés como es normal y si la amenaza iraní es tan grande como ellos dicen no es menos grande pero como antes me recordaban estas brujas he cumplido 60 años es decir que tengo 40 años de ejercicio profesional a mis espaldas primero como alumno y después como profesor en 40 años puedo afirmar que mucho de lo que sé se lo debo a los académicos israelíes que me han explicado muchas cosas que estaban pasando allí y que luego han pasado aquí ellos son vanguardia de occidente y por lo tanto viven antes que nosotros determinadas situaciones su margen de maniobra es limitadísimo su margen de maniobra es más diplomático es decir convencer a los norteamericanos y a los europeos de determinadas cosas porque ellos por sus propios medios no pueden hacer muchas cosas pueden en un momento determinado organizar una campaña aérea y llevarse por delante el programa nuclear iraquí como hicieron o podían haberlo hecho con el IANI cuando era posible pero no pueden hacer muchas más cosas sus medios son muy limitados incluso sus medios bélicos son muy limitados ellos no tienen portaaviones que puedan colocar como hacen los norteamericanos dos en el Golfo Pérsico y uno en el Mediterráneo Oriental eso quiere decir más o menos 90 cazas perdón 90 cazas no estamos hablando de 250 cazas asumémosle helicópteros de ataque etcétera tiene unos cuantos submarinos que no tienen energía nuclear las cabezas las cabezas que tengan sus misiles a mí no me han contado cuáles son pero no es lo mismo que una gran potencia a la hora de proyectar fuerza más preguntas hemos empezado hablando de que llegamos y decimos hay guerra o no hay guerra vale admitimos que hay guerra yo lo que no tengo claro es por qué llegamos a ese punto que decimos que hay guerra cuáles son las causas para que digamos que hay una guerra o si hay una guerra cuáles han sido las causas que hemos llegado para eso a esa posición del 11 de septiembre y demás ¿me entiendes? entonces a mí se me ocurre pues no sé un poco luego por otro lado ha habido una primavera árabe que ha sido fallida en muchos países en Egipto ha habido un golpe militar y luego en Túnez Libia el malo era Gadafi y al final lo que ha venido ha sido peor y en todos estos países pues aparentemente ha habido una primavera árabe que no se ha no se ha habido manejar aparentemente por los países occidentales y luego por otro lado me da la sensación que debe haber una especie de ninguneo o sea de sentimiento de ninguneo por parte de los árabes con respecto a los occidentales primero por como se ha tratado como se partió todas las fronteras entre como ha dicho usted entre Inglaterra y Francia según sus intereses y luego como se dice el conflicto israelí durante todos estos años desde la declaración Balfour en adelante como se ha ido tratando que parece ser la apariencia que da es que el ninguneo a niveles de ONU y demás era respecto a los árabes el ninguneo esa es la sensación que se tiene y luego otra cosa en Arabia Saudí efectivamente estoy con usted el tema de la familia real no sé cómo va a acabar teniendo en cuenta que debajo está ahí ha crecido precisamente Al Qaeda Bin Laden no olvidemos que es saudí y que luego encima hay una religión babí que es bastante bastante intransigente que ponemos que lo malo de la película parece ser que son los chiís pero los babitas también tienen lo suyo entonces en todo ese tema eso es a lo que le quería exponer Bueno lo que me plantea es volver a tratar creo que son cuatro conferencias o cinco que hemos dado sobre el Islam que no creo que tengamos ni tiempo ni todo el mundo ganas de volver a escuchar la misma historia el origen de la guerra el origen de la guerra primero es una declaración formal en formato de una fatva fatva es decreto que inmediatamente se convierte en actos qué actos son uno actos directos de violencia contra nosotros dos actos de movilización de las poblaciones musulmanes que viven en occidente para que se levanten contra los presiones en los que están y no acepten la ley común es un caso de insurgencia cultural tres desestabilización de los países islámicos básicamente los árabes pero no solamente los árabes para imponer un nuevo orden eso implica evidentemente guerra violencia y enormes movimientos demográficos que nos afectan y de qué manera ese conjunto perfila lo que es una guerra que como antes hemos comentado no se parece nada ni a la primera ni a la segunda guerra mundial que nada tiene que ver con los conceptos clásicos europeos de lo que es una guerra que es una cosa entre estados hecha por funcionarios militares educados en academias y bajo un marco jurídico que es el derecho de guerra que tiene unas normas evidentemente estamos en una guerra distinta que es una guerra simétrica etcétera etcétera en ese sentido hay una guerra causas de la guerra porque ellos siempre ha habido islamistas desde el principio siempre ha habido distintas formas de entender el islam tengamos en cuenta que en el islam no es posible separar en el islam digamos fundamentalista en el clásico no es posible separar la religión de la política por lo tanto la ciencia política es teología y se enseña por los mismos que enseñan teología en los mismos centros imaginémonos el cacao que nos estamos encontrando entonces desde esa visión diríamos que la causa es que sienten miedo ante la desaparición de una forma tradicional barra fundamentalista de entender el islam en un entorno cultural marcado por la globalización y el relativismo después de los peores de punta o sea muchos musulmanes tradicionales piensan que lo que se viene encima que es una cosa de España ni de Nueva Zelanda es un tema mucho más amplio sencillamente va a arrasar el islam llevado a un plano más familiar más normal muchos musulmanes que viven entre nosotros que como musulmanes son más tradicionales y tienen un concepto de la familia o de la mujer más tradicional de pronto sienten horror por cómo evoluciona nuestra sociedad y entonces si para muchos padres de familia el enviar a sus hijos a un colegio español supone una cierta preocupación para las familias musulmanas lo puede suponer más porque viven en una perspectiva más tradicional para muchas niñas en sus 14, 15 y 16 años momentos fundamentales de la vida de una chica el entorno puede resultar muy problemático muy problemático pueden sentirse raras distintas muy muy incómodas y eso hace que muchos jóvenes y muchas chicas nosotros tendemos a pensar que las chicas son las principales víctimas en cierta medida lo son pero si nos ponemos en el papel de las niñas sobre todo en determinados tramos de edad donde su personalidad está por hacer su identidad está por hacer cuidado muchas de ellas dan tres pasos para atrás diciendo ¿qué es esto? lo digamos como he puesto el ejemplo de lo que pasa en esas familias en Occidente o de los marroquíos que viven en el norte cuando sintonizan Telecinco por poner un ejemplo de una cadena especial singular muy vista pues el mundo a través de Telecinco es un mundo que pone los pelos de punta a mucha gente a mí y a muchos musulmanes yo no me he hecho yihadista pero entiendo que mucha gente diga ese no es mi mundo ese ya no puede ser mi mundo bueno pues todo eso nos ayudaría a avanzar en lo que has planteado como causas causa puede parecer muy mecanicista pero es verdad hay unos elementos que están ahí y el elemento es el rechazo del islam tradicional ante una cultura global emergente que ya no es solo occidental pero que a ellos les provoca horror la primera vez es un proceso político muy mal comprendido aquí porque la pereza mental es un tema que significativamente caracteriza a la Europa de nuestros días entonces decidimos nadie sabe bien por qué que la primera vez árabe era una exaltación de la democracia en el islam hay que saber muy poco para decir una chorrada como esa pero se dijo y se escribió hasta el aburrimiento naturalmente en cuanto el tema se planteó los islamistas se hicieron cargo del tema y la democracia islamista es un hombre un voto una vez y se acabó lo tienen carísimo y así ha funcionado entonces bueno ese proceso se llevó por delante determinadas dictaduras digamos más suaves y como eran más suaves eran más frágiles la egipcia la tunecina y no se llevó por delante las más duras la siria por poner otro ejemplo bueno todo eso lo que ha hecho es complicar el tema es verdad que la primavera árabe tiene un origen en los niños bien de Túnez del Caído de Alejandría que sienten vergüenza en gran medida de sus padres y tienen razones para sentir vergüenza de sus padres pero esas dictaduras profundamente corruptas es también lo que da de sí el país si España tiene los problemas que tiene porque la sociedad española no es mejor que los políticos españoles no nos engañemos y para que un político se corrompa hace falta un empresario dispuesto a practicar la corrupción no son distintos los políticos del resto de los españoles no son distintos los políticos tunecinos del resto de los tunecinos entonces bueno todo ese proceso que lo vimos con insensatez y responsabilidad lo que ha hecho es complicar mucho más la región y en eso estamos no sé si me queda algo por responder al otro porque era el wahabismo no es una religión es una corriente si es dentro del islam mayoritario que es el suní hay una corriente vinculada a un señor que se llama al-wahab en Arabia que es una corriente particularmente rigorista o fundamentalista pero que sobre todo se caracteriza porque es intelectualmente paupérrima que ocurre que para que la casa de Saud pueda controlar Arabia Saudí desplazando a los Hashemíes que quizá tenía más derecho que ellos se alían con los imanes bajavíes o bajavíes y eso genera un matrimonio de conveniencia que ata a la casa de Saud y como les ata lo que hacen es emplear parte de los petodólares en exportar esa interpretación lo exportan a Madrid lo exportan a París lo exportan a Marruecos enredan es la forma de unos de satisfacer los intereses de nosotros es un matrimonio de conveniencia que para nosotros ha sido problemático y que desde luego está en el origen de los grupos yihadistas suníes sin duda y el dinero sigue llegando al final este matrimonio de conveniencia puede llevarse hay mucho riesgo de que se lleve por delante a la casa de Saud que es responsable de muchas cosas más ejemplares más preguntas sí buenas noches mi pregunta es sobre el tema de los refugiados de qué manera puede afectar en la crisis que estamos hablando todo el tema de la admisión de refugiados en Europa países como Polonia y Hungría con fuertes identidades nacionales han rechazado la admisión de refugiados otros países como bueno entre los que nos encontramos nosotros bastante anestesiados creo que tenemos muy poca información de qué puede pasar y sin embargo otros países árabes y además ricos como Arabia Saudita o Turquía cobrando un alto precio si los admiten Turquía Arabia Saudita no los admite y sin embargo Europa tiene que admitir refugiados que puede agudizar en mi opinión la crisis de la que estamos hablando el tema tiene una complicación lingüística si usamos una palabra gozamos otra por una parte tenemos un proceso migratorio de origen más menos social más menos político que es un proceso sur-norte en el sur gracias a la actividad de la medicina las mamás han dejado de morir por infección en el parto y los niños han dejado de morir por infección los primeros meses años de vida es un gran salto adelante en la medicina y por lo tanto en el bienestar planetario pero eso implica que los niños al no morirse crecen y un día van y cumplen 18 años y quieren casarse y quieren tener trabajo naturalmente como no han muerto lo que hemos provocado es un baby boom porque seguimos todavía con comportamientos familiares muy tradicionales básicamente tendré los hijos que Dios me dé sea Dios quien sea y van llegando muchos si cogemos toda la franja del Maghreb-Sajel nos encontramos con medias de edad de veintipocos años ninguno de esos estados tiene una media de edad superior a los treinta años ese fenómeno muchos jóvenes se vincula a otro pobre educación por lo tanto no pueden crear empresas no pueden entrar en una empresa como ingeniero o como economista o en un hospital como médico estamos hablando de chicos que pueden ser albañiles y poco más ¿qué pueden hacer? emigrar y los mejores emigran esa emigración que es de carácter social se complica con otro tema y es que al estar presente la yihad en toda esta región estamos viendo como la inseguridad crece si la inseguridad crece la inversión extranjera decrece si la inversión extranjera decrece la capacidad de generar puestos de trabajo igualmente decrece por lo tanto se potencia el proceso migratorio sur-norte a ese hecho nos encontramos o se suman guerras concretas por ejemplo Siria varios millones deben ser ya cuatro o cinco o seis millones de sirios viven fuera de Siria y lo primero que hacen es cruzar la frontera al cruzar la frontera entran en Jordania en Líbano o en Turquía y entonces Naciones Unidas los coloca en una tienda de campaña y les da un alimento pasan los años la tienda de campaña se va estropeando el invierno es cada vez más atroz y van aguantando hasta que se hartan de aguantar y entonces se plantean otra salida llevamos ya cinco años de guerra en Siria y cinco años de gente tirada de campaña bajo la nieve Turquía es un país curioso que es miembro de la alianza atlántica y que quiere entrar en la Unión Europea y que se queja se resiente de que nosotros denunciemos que ellos bombardean a población kurda en territorio turco o en territorio sirio por cuestiones de política interior turca que nada tienen que ver con la guerra siria entonces ellos nos responden abriendo las puertas y sacando 600.000 refugiados hacia Grecia ese sacar no es de cualquier manera se entregan a empresas no ejemplares que por una cantidad de dinero se ocupan de cruzar los estrechos y darles una ruta hacia Estocolmo Múnich o el país que sea y todos son sirios y todos son refugiados ninguno tiene papeles porque los han perdido y resulta que uno es sirio argelino el otro es sirio afgano es decir que se mezclan todos y el que puede pagar a una empresa ilegal sencillamente lo cruzan y adelantan es decir Turquía contesta a nuestras quejas con una apertura de sus fronteras y dota a una empresa ilegal del mercado suficiente para enriquecerse metiéndonos gente ¿Cuál es nuestra misión de las cosas? ¿Cómo lo vemos? Lo que vemos es que esto es un adelanto de lo que está por venir si aceptamos que un argelino es un sirio estamos animando una industria ilegal pero además estamos animando a que más argelinos se conviertan en sirios y penetren en nuestras fronteras a través de este mecanismo como hay millones de personas que por sentido común quieren llegar a Europa cosa que no es fácil no es difícil de entender tenemos que ser capaces de distinguir refugiados de inmigrantes y no despertar un efecto llamada ¿Eso cómo se hace? Malamente complicado se hace muy complicado de entrada cuando Alemania como líder europeo dijo bueno ante esta primera hornada vamos a dividirla en cupos entonces hubo estados que dijeron ni hablar esto no tiene ningún sentido si repartimos en cupos nos va a entrar otra hornada más grande pasado mañana lo que hay que hacer es poner orden otros países como nosotros decimos sí sí evidentemente hay que repartir pero luego no aceptamos a nadie esta cosa hipócrita típicamente europea decir sí pero luego no bueno estamos en ese juego una parte de Europa se ha puesto firme otra parte de Europa juega al equívoco y Alemania se desacredita como líder europeo en este juego los acuerdos entre Alemania representando a la Unión Europea y Turquía son acuerdos falsos donde prometemos cosas que no vamos a hacer y por lo tanto deduzco que ellos los turcos prometen cosas que tampoco van a hacer pero básicamente lo que intentamos es contener el flujo de gente contener la actividad ilegal por la cual empresas determinadas cruzan a esta gente con pago de dinero al gobierno turco que luego llegará o no llegará a los refugiados y con el compromiso de que nosotros iremos a los campos de refugiados y cada año admitiremos a una cuota de auténticos refugiados sirios el problema de fondo es que hay una confusión de inmigrantes y refugiados y que los próximos años el número de candidatos va a aumentar por lo tanto tenemos que ser capaces de poner orden en ese flujo más preguntas muchas gracias Florentino a ti Cecilia bueno si nadie tiene ninguna pregunta aquí aquí nos despedimos está lloviendo fuerte fuerte como habréis podido escuchar muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias Florentino por esta conferencia gracias a ti Cecilia gracias a ti Cecilia gracias a ti